Tuvo lugar el pasado martes, a las una, que depositaban las cenizas de la actriz en el cementerio de Brieva, donde ella se había mudado en su última etapa, el lugar donde ha pasado momentos muy felices. Al funeral asistieron sus hijas Lucía y Paola, junto a grupo reducido de personas del entorno. Pero cabe destacar la ausencia de su hijo Miguel Bosé. Al parecer, el cantante se encontraba en ese momento en México y por su apretada agenda no pudo desplazarse a España para asistir al funeral de su madre. De hecho, se había estando retrasando la fecha del funeral con la posibilidad de que asistiera él, pero no ha podido ser.